Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo PiliTutorial. Yo soy Pilar García y hoy vengo contándoles acerca del primer adelanto de actualización de diciembre. Esta actualización va a ser pequeñita, posiblemente, ya que nos hicieron el primer adelanto sábado, entonces será realmente sábado y domingo los adelantos y ya el lunes iniciaremos con la mini actualización. Bueno, esta actualización la van a meter toda en el bache. Sin más que agregar, comencemos. Bien, el Lucky Bonus son unos minijuegos que los van a colocar en las cajas del bache. Entonces van a quitar un poquito de cajas de las que hay ahí y van a colocar estos marranitos que les estoy mostrando yo aquí con bigotes. El marranito bigotón es un juego de cartas para escoger cartas al azar y cada carta va a tener un premio o un castigo. Los premios van a variar muchísimo, va a ser granero, pueden ser cualquier producto o decoraciones, etcétera, etcétera. Y los castigos van a ser bombas y las bombas al explotar vamos a hacer que perdamos nuestros premios. Bien, a medida que van pasando los tres juegos se va a poner un poquito más difícil. Eso quiere decir que van a haber un poco más de fichas para abrir y las posibilidades de que te salga una bomba van a aumentar. Entonces, si en el primer juego tú destapas todas las cartas o destapas la carta y no encontraste bombas y no solo premios, entonces te dicen estos son tus premios de este juego. En el siguiente juego entonces va a ser un poquito más grande y inmediatamente entonces la posibilidad de que salga una bomba va a aumentar un poquito más porque van a ser más cartas, por lo tanto más bombas. Si en ese segundo juego tú agarras una bomba, pierdes los premios no solo del segundo juego, sino que también del primero. Y si estás en el tercero, en el tercer juego, y no te han salido bombas o te sale una bomba, vas a perder los del segundo y los del primero. Bien, como siempre esto va a tener una trampa y es que si tú llegas a agarrar una bomba, te van a dar la posibilidad de que escojas si quieres utilizar diamantes para que la bomba no explote. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entre más pase el juego, o sea, entre más premios tengas, la bomba va a costar más diamante para quitar. Entonces, si solo tienes un premio y te sale la bomba, entonces pueda que solo te diga 5 diamantes por quitar la bomba y tú le des los 5 diamantes. Pero, si tienes 7 premios y te sale la bomba, entonces te van a decir, son, no sé, 25 o 30 diamantes, porque pues todavía no sé cuántos diamantes te van a cobrar, para quitar la bomba y quedarte con los premios. Entonces, la cuestión es decidir si tú, por ejemplo, tienes un rollito y tú dices, ah, con ese rollito yo ya amplío, entonces me voy a quedar aquí y no voy a seguir abriendo más tarjetas porque me puede salir la bomba y puedo perder el rollo. Entonces, es ahí como el decidir de si quieres seguir jugando o te vas a arriesgar. Ahora, listo chicos, esto es básicamente nuestro primer adelanto de esta mini actualización de diciembre. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, no duden en escribir en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, darle like al video si les gustó o si entendieron. Y compartirlo con sus amigos para que más personas estén enteradas de esta nueva actualización. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.